También estamos en contra de, sin embargo, la obra esta que se realizó, pues es un permiso no que otorga el municipio, lo otorga precisamente la Semarnat. La área es demasiado alta, no permite realizar las acciones de trabajo de maquinaria y demás, se tuvo que realizar ese muro a efectos de que se pudiera contrarrestar esos daños y realizarse las acciones de construcción. Si no se hubiera hecho ese muro de contención, difícilmente se hubieran realizado esos trabajos, no los justifico, sin embargo, era la única manera que se tenía que llevar a cabo a efectos de esto. Ya revisamos la documentación, los permisos que se les otorgaron están en regla y efectivamente una vez que concluyan ya estos trabajos realizados, se tiene que quitar ese muro, ese muro no debe existir ahí, ahorita es nada más para efectos de que no permita realizar las actividades. Gracias por ver el video.